Hola amiguitos, estamos aquí en un nuevo video del canal, esta vez vamos viendo lo que ha puesto Emil Mago, creador de Fortnite at Candice 1 y 2. Se puede ver una imagen que dice Fortnite at Candice 3, y es cierto. Después de ver ese minigame, decía Fortnite at Candice 3, y ahora la imagen que puso es aterradora. Si la ven bien, aparece una versión de Rat, y el gozo que te aparece como alucinación, a donde está la parte de ese servicio destruido, Penguin, y es un teaser histórico en Leand. Es cierto, hoy va a salir Five Nix at Candice 3, bueno va a salir, voy a poner aquí, si ven, a Candice 2, porque, porque lo pongo si ya lo tengo, porque, porque si ven bien, se carga el 2. Entonces, y voy a ver, ya que este si está creado por Emil Mago, pero le voy a tocar a Emil Mago, 3 games, dice, es cierto entonces, es cierto entonces, es cierto, Five Nix at Candice 3, está con nosotros, muy pronto, vamos a jugar este juego. Parece, parece, pero una pregunta tengo, ¿por qué Rat, aterrador, parece Nightmare, tal vez este juego termine la saga, con los Nightmare, o tal vez haya una secuela, con los Phantoms, tal vez haya Phantoms o no, pero bueno, espero que les haya gustado, compártelo con todo el mundo, siempre me olvides suscribirte a este canal por más, bye bye, y hasta la siguiente, chau chau, y deja tu like. ¡Gracias!